Hola, antes de ver esta película quiero contarte que es el cierre de la segunda temporada y con este cierre los videos no van a ser tan recurrentes pero dejemos hablar de mi y viajemos a nuestra infancia les presento el departamento de Joe esta historia comienza en la bellísima ciudad de Nueva York donde conocemos al Joe un joven entusiasta que quiere vivir nuevas experiencias pero el chabón ni bien llega es asaltado y no tiene un mango para alquilar nada y de pronto caminando por un barrio muy perturbador se encuentra con el Walters 1 minuto y 37 segundos más tarde los pibes van a tomar albergayuno y el show le cuenta al Walters que no tiene un mango y que quiere alquilar un departamento por 100 mangos y bueno, obviamente todos se le contrarrecagan de la risa porque ese tipo de alquiler es imposible de conseguir así que le hace la segunda para seguir viviendo alquileres por la ciudad justo entonces, por pura coincidencia nos muestra una anciana que vive solo en un departamento hecho caca y es el único departamento de la manzana y es el lote super codiciado por el senador que tiene fetiches muy perversos este chabón está entongado con la mafia de bienes raíces y necesitan el terreno para construir una prisión de máxima seguridad así que ese mismo día mandó unos secuaces a matar al anciano en una escena muy graciosa si amigarfios, el milagro ocurre Porque la anciana no tiene familia Y el Walters le da la idea al Chow para que se haga pasar por el hijo Y quedarse con el departamento Y los mafiosos quedan muy perturbados El Chow se instala en el departamento y no tiene que pagar nunca más alquiler Y este es el fin de esta perturbadora historia Mentira, el chabón se pone a buscar laburo por toda la ciudad Y en un viaje en colectivo se enamora perdidamente de Lily Esta atractiva mujer es la hija del senador que es muy perverso Y al contrario que él, ella quiere construir una plaza en la manzana Para que los pibes puedan jugar Muchas horas, más tarde Chow está lo más bien en su casa Hasta que de pronto irrumpen los mafiosos para romperle todo el rancho Pero Chow no está solo para defender ese rancho Porque en él habitan los seres más desagradables y más perturbadores del mundo Sí, las cucarachas Y acá se vive una escena muy violenta Miren Sos un hijo de puta Y esto no va a quedar así, ¿ok? Que viniste a la puerta de nuestra casa Lastimás a mi equipo de trabajo y todavía me amenazás con un arma ¿A qué punto llegaste? ¡Hijo de puta! ¿A qué punto llegaste? ¿Sabés? Sos un gangster de mierda Sí, las cucarachas hablan ¿Shockeado? Pero dejame que te cuente qué más hacen Bailan, escabian, se visten de vaqueros, cantan, te hacen masajes, hacen breakdance, dan consejos, te arropan, fuman churro y tienen un canal de TV donde ven películas pornos Y ellas son muy graciosas Santa madre, ahorita vemos qué pedo Poco más que unos minutos más tarde Pero bueno, a Joe no le cabe vivir con cucarachas Así que tienen un primer roce y los pibes se desconocen Así que las cookies lo van a volver loco A donde va el show van a ir las cucarachas Y la única changa que pudo conseguir es la de pegar carteles de una banda a la que el Walters lo invitó a tocar la batería Y cuando está en esa se encuentra con Lili Y de toque le dice Amiga, tengo alta banda y no solo eso, tengo una banda de guita y además de eso también vivo solo y además de eso soy empresario En la chota Sí En la chota, silencio por favor A Joe le llega una carta donde la madre le cuenta que se presenta a trabajar en una empresa de pastillas para baños Y está todo bien Hasta que la entrevista se pone muy perturbadora Miren Tu mamá era la mujer más guapa de la escuela Tu madre aún se peina el cabello de esa sensual manera Aún tiene esa mirada traviesa que le brilla en los ojos con la silvia Mami nunca te dio un baño de asiento Mami aún tiene ese sensual movimiento de caderas Qué chingona está tu vieja Pero tranquilos Amigarfios porque la empresa funde de toque Muchas insoportables horas después Lili empieza los preparativos para construir la plaza Y Joe cae de toque y le dice Amiga, ¿querés venir a ver a mi banda? Yo toco ripiola amiga A lo que Lili dice Yeah boy Y si Amigarfios, esa noche Joe hace el ridículo una vez más Lo lamento No habrá rock and roll de esta noche Cansado pero no derrotado le cuenta a Lili toda la verdad Y una vez que hizo el sincericidio se le ocurre alto plan ¿Quieres venir a mi departamento? Podemos secarnos el agua Cinco minutos después Al llegar al departamento El Joe le dice a las cois que se tomen el palo Así que ellas se van a ir escondiendo en una escena muy graciosa Y el Joe activa para hacer el fiken Hagan el fiken Yeah boy Pobre Lili ¿Qué más puede salir peor? La concha de la lora Que los mafesos quemaron todo el parque ¿A qué punto llegaste? ¡Hijo de puta! ¿A qué punto llegaste? Pero eso no va a ser lo más perturbador que pase esa noche Lo más perturbador es que el Joe queda muy rencorado Y se va a enfrentar a las cookies en una escena muy violenta ¡Miren! Aproximadamente 10 horas después Joe es tomado de ren por las cookies Y estas lo quieren matar porque saben el secreto de que ellas hablan Pero en ese momento los mafiosos entran para prender fuego el departamento Y el Joe puede escapar ¡Santa madre! Ahorita vemos qué pedo Pero tranquilos, amigarfios Porque de un golpe lo noquean ¡Qué pedal! ¡Qué hi-s! ¡Qué rollo! ¡Qué pedro pinche! ¡Gangester de mierda! No sé cómo mierda se dice Y las cookies se apiadan de él Y se ponen las pilas para recuperar a Lily 3 y 28 de la madrugada Y a lo Matilda van a fotocopiar documentos Falsificar papeles Y piden préstamos Roban flores Y roban la pastilla gigante de baño Su puta madre Me están dando ganas de bailar un pinche cumbión bien loco Un pinche cumbión bien loco 16 días llenos de paranoia más tarde Y si amigos Como si fuera una obra mágica La plaza se construye sola en segundos Y para condecorarse Las cookies Encuentran las escrituras del terreno Y se las regalan al ¡Chou! Y en ese momento llega la Lily con el ¡Papi! Que le dice Sí, guacho, mandale cemento Es una mierda todo esto Es mejor si ¡Uy! La puta que lo parió ¡Qué hermoso jardín, chabón, guacho, piola! ¡Aguanza! Y Chou, que es súper mega recontra archimega Recontra retierno Le regala las escrituras No, sí, no Arraa Cuestión que el senador está haciendo la inauguración de la nueva plaza Y los mafiosos quedaron recontra recalientes Porque los recontra recagaron Así que se les ocurre alto plan Maten a ese inepto y traidor senador Dougherty Y golpeen a su hija Y a ese niño también Ven a esas personas Mátenlas esta semana Y esa niña Demasiado tarde, amigarfios ¡Qué pedal! ¡Qué jais! ¡Qué rollo! ¡Qué pedro pinche! Gangster de mierda No sé cómo mierda se dice Algunos centímetros más tarde La Lele Invita al Chou a su casa Pero él no va a ir solo Una vez más Lo van a acompañar las Cookies Que después de todo Fueron altos amigos, loco Y sí Esta noche Es la noche del Ficken ¡Hagan el Ficken! ¡Cómo les gusta el Ficken! ¡Yeah! ¡Boy! ¡Qué guay! ¡Qué viaje, amigarfios! Este es el fin De esta perturbadora historia Bueno amigos y amigas Gracias por disfrutar De la segunda temporada Y nos vemos muchísimo Más adelante Con el inicio De la tercera temporada ¡Todo culo, pelotudo, conchudo! ¿Qué haces ahí embolado Sin suscribirte, pelotudo? En este canal La vas a pasar bomba Todas putas Todos putos Y el peor editor Conchudo De toda habla hispana No seas pelotudo Y la concha de tu madre Tengo que andar diciendo Boludeces Para convencerte De que me extrañes un poco ¡Forro! Pito de ñoqui Cara de verga ¡Forro! Nos vemos Mucho más adelante Besos y abrazos Amigos Chau ¡Hijo de puta!